No no no! Escuchó un creep! Mira, la enferma... Noooo! No no no! ¡Ah No otro vez pará pará gare- como ustedes saben minecraft volvió a revivir de una manera bestial revivió siendo el juego más jugado del año y he visto que mucha gente está tratando de hacer gameplay de minecraft y lo digo porque yo también he subido gameplays de minecraft no 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 creeper por eso hoy vamos a ver cómo hacer un gameplay de minecraft 1 ok para hacer un gameplay de minecraft primero debe detener el juego porque si no cómo vas a hacer gameplay crack ya que tengamos el juego vamos a buscar un grabador de pantalla para grabar nuestro bien pero yo soy bandica usted puede usar el grabador de pantalla cualquiera por si es igual mientras la pantalla sabía teniendo el juego y el grabador de pantalla lo que vamos a hacer es comenzar a grabarlo para grabarlo desde ahí toca el botón quise grabar 3 ok ya ha tenido todo lo necesario lo que vamos a hacer es comenzar a comentar el gameplay para comentar el gameplay tenemos que hacerlo de una manera entretenida para que el vídeo no se vea muy aburrido y si no sabes comentar te recomiendo que mires unos vídeos de willy rex o de vegetta y vas a salir comentando de la mejor manera y luego porque ellos hacen comenzar los bestiales comentarios guamardos una casa dentro de mi casa que yo haya tenido a una bueno tío dentro de me cago en todo lo que hable tío en serio no me lo creo tío o sea me tiró 10 episodios construyendo algo me cago en el minecraft me cago en notch y en el en java si no sabes comentar un gameplay o te cuesta un toque hacerlo no importa puedes editar el vídeo y haciendo lo que parezca un poco más gracioso cuando vayas a editar el vídeo no le subas el volumen a la música bajar un toque porque si no se va a ver como así todos los pasos al pie la letra seremos el mejor jugador de minecraft y el mejor youtube de minecraft siguiéndose siempre padre eso fue todo si les gustó suscribirse al canal denle like comenten compartan y esas cosas muchas gracias por el apoyo y nos vemos a la próxima